¿Qué es la Palabra de Dios? Hizo un pan y se lo dio a Elías, idea central, leimotiv. En aquellos días Elías se puso en camino hacia Zarepta y al llegar a la entrada del pueblo encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió, por la vida del Señor tu Dios no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo cuatro astillas, voy a hacer un pan para mí, mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel, el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por Elías. Queridos hermanos, esta es la generosidad, la lleva. Era la pobreza verdaderamente en ese momento, dice, el cielo que se había cerrado por tres años y medio. Sin embargo, la gracia de Dios actúa cuando hay generosidad. Y esto es, queridos hermanos, cuando nosotros somos generosos. Lo poco que tenemos, que ponemos en manos del Señor, es el Señor el que hace fructificar. Es el Señor entonces el que multiplica y hace llegar a sus hijos. Pidamos esta gracia y aprendamos sobre todo a ser generosos. Es decir, lo poco que tenemos, pongamos a disposición de los demás. Y en la medida en que nosotros ofrecemos lo poco al Señor, el Señor multiplica para que todos recibamos la gracia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes con abundantes gracias. Gracias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.